hola y bienvenidos fans del video game, soy Beto y estamos aquí en Raii and Ancient Epic para continuar y probablemente y eso deseo acabar este esta serie, este juego, este jueguico, esta historia de combate, que ahora que tienes una espada de fuego es más fácil, pero hasta entonces era un poco coñazo, así que nada estamos en el templo de Shiba y no quedará mucha gente, ¿qué es eso? que son gente de verdad porque tú no decides este me encanta que la bola de fútbol vuele eternamente ¿qué coño quiero yo el hielo, tío? te voy a decir la verdad, porque los dioses, niña, son los hijos de puta también y los dioses tienen hijos y aparecen como hijos cuando les da la gana tengo tres ya ah, no ¿por qué no toques? ¿por qué tocas? más mal rollo me daban los guardias del templo de Vishnu no, otra preocupación tienes que luchar y proteger a la niña, la niña tiene tres puntos de golpe, si la matan se muere y ahora toma, tres de los que disparan ocho bolas seguidas ah, se ha muerto perdón un momentito perdón un momentito estoy mirando las estatuas es más fácil que intentar averiguar cómo coño funcionan las bocas estas no, 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 no La historia del mongolo este me la contaron, pero destruirá centavos de historia y aprendizaje. Y luego resultará que Rai es un avatar de... Son ellos, ¿no? A lo mejor Rai es un avatar de Durga y Golu es un avatar de Visno. La toalla. La vorágine. No, no, no. No, Golu, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Veo ahora! ¡Voy y te voy a parar! ¡Ah! El chief de los Mistakes no sobrevivirá el ataque de Mahabalasura por mucho tiempo. Debe ser rápida. ¡Ah! ¡Hostia, cuanta puta gente! ¡¿A ??? Menos mal que los pequeños se mueren del asco! O sea, no ocupo cada uno de los grandes. Vale, ahora A ver, las guerreras para aguas, basta ya Hostia puta nada Le he imaginado que ese iba a ser el rollo Oh La verdad No 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 Pero, hermano... Voy a sacarte las piezas y sacarte tu piel. ¿Cómo se puede enfrentar el Naga? Él es un diálogo de Demi. Esto no es su esposa. Esto es el jardín de la tierra de los místicos. Él está desgraciado por la corrupción. Por la tinta de esta invasión. Debería ganar su confianza. No le podéis mandar un WhatsApp o algo. En plan... Se os habéis follado entre todos. Sekiro pero mal, ¿eh? Aunque bueno, lo de esconderse una serpente gigante... No es solo Sekiro. ¿En serio? Vale, ahora. ¡Hijo de puta! ¡El chenco! Quizás puede calmar esta gajin. ¡Oh Dios, que clipea! ¿Qué es lo de allí? ¿Qué es lo de allí? No me ve, ¿eh? No tiene la visión térmica esta. No tiene las fosetas. Gírate, saca muñas. ¡Ay! ¡Es que está mirando! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¿Un Kickstarter de un libro de arte de Dark Souls? ¿Cómo? Para adentro, ¿eh? Hostia, voy a patrocinarlo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Libros de arte, tío! ¡Eh! Vale. ¡Libros de arte nunca compro! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Coño de la madre! ¡Que no! ¡Que soy buena! Tengo la bendición de... ¿Cómo puede ser que no hayamos visto todavía a Ganesha? Porque querrán luchar contra estereotipos y no ponerte al que todo el mundo conoce. Probablemente no se vea... ¡Eh! No, no llego. Quería llegar. Probablemente no se vea Ganesha hasta el juego. Vamos a llegar a un arpón y pegarle un super flechazo. ¡Dios! ¡Como clipea! ¡Que voy! No me ha visto, no lo ha visto. Parece que sí, pero no. ¿Qué es eso? ¡Oh, una caracula! Algo muy típico en el lecho marino en el que estamos. ¡No! ¡Ah, putana! Ni tu labio ni tu picaresco. En el sentido que se tendrá que girar hacia la izquierda para poder pasar. Por ejemplo... No, no, no. No, no, no. Si a derecha no ves llegar. Círate Tate Somos amigos Ahí está, este es el boss final Un rayo de la traviesa De boca a cola Bueno Lo que tú quieres La chieftain's life was in peril La chieftain's life was in perilous 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 ¡Hostia, qué mal rollo! Finalmente, ella estaba con Golu, pero esto no podía durar. ¡Hola! ¿Dónde has estado? ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡Espera por mí! La Trishul debería ser hermosa de una hermosa, no una hermosa. ¿Quién es? 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 Un perseguido. Golu. ¡No lo entiendes! ¡El gorro! ¡Todo tiene que ver con el gorro! ¡No Golu no! ¡No te limpies la cabeza! ¡Noooo! Mi peor enemigo ¿Qué mierda? No me gusta esto Espera, que huele un más lento Menos mal que los dos están haciendo lo mismo ¿Se tienen que hacer cosas distintas? ¡Gracias! El chieftain místico ganó a su enemigo, su enemigo era Mahabalasura, el extranjero, el místico más poderoso que se ha nacido. Un mantra, qué guay. Era una idea de mago oriental que utiliza mantras para sus conjuros. Y los canto de verdad durante la partida. ¡Bum! Pero ya que tienes mago. Mis sueños tiran una bala de fuego algún día en D&D, que no en sol hasta D&D. Rayy, salta, por favor. ¡Uh! Hostia, guapo. Ah... ¿Cómo tengo la espada? ¿Pero si ya me he tostado contra él? Esto no va a ser nada. No puede. Que lo voy a cholar a hostias y ya está. Que tampoco... No sea tan complicado. ¿Son gigantes? ¿Dónde están todas? Van aquí. Malabares. Si se llama, ¿no? Es con lo que me he quedado. Malabaja basura. Malabares. Mirad cómo sabía yo que se iba a parar ahí en la cornisa. En plan a tocarla. Como niña de anime. ¿Ah? ¿Ves? Mira. Este es Vishnu. Y este es tu padre. Entonces Golu es Vishnu. Golu es Vishnu. ¡Ah! Joder, he muerto. Mientras me hablaban, ¿sabes? Que me han educado. Mientras me han educado. Mientras me han educado. Mientras me han educado. Mientras me han educado. Ven aquí. Que te voy a decir cuatro cosas. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Un super escalera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es posible? ¿Que me ha busco? ¿Qué es lo que me ha busco? No. ¿Qué? 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 Puntos de vida. PV y PM restablecidos. ¿Qué es eso? ¿No? Pero... Pero me gusta la espada. Pero yo lo quiero la espada. nunca he dudado de su coraje pero espero que ella esté en el tiempo esto va a tocar como debería solo podemos esperar ahora y ver pero la espada no puedo usar mala la chorra vente tú para acá espero que esta mierda haga insta-kill porque si no, no sé yo que hace insta-kill es está grande eso, eh soy feliz es verdad, es un chakra, ¿no? es como se llama el cacharro este, de verdad a ver que está bien pero no hay más combatientes genéricos en los que soy un mato de un golpe, ¿sabes? pero no hace falta o sea, no hace falta que vuelva a mí puedo seguir, puedo como ir señalando bueno, está roto ahí entró me voy un montón al al journey la ambientación del desierto y tal pero que hace con la danza cuela el chakra a la cabeza ¿cómo? ¿espamear? gran combate ¿está roto? no, 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 no no, no ¡Suscríbete! 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 Está increíble el combate de este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué manitas! ¡Qué mierda! ¡Está cerca de un hit! ¡No! ¡No! ¡Hijoputa! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! No me he enterado cuál era él. ¿Cuánta vía tiene? ¿Cien un pez? ¿Cincuenta? ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! 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 ¡Ataques de Ari a Raji! ¡Ah! ¡Lo va a hacer! ¡El gorrito! Es que fue en la cabeza. Es que fue en la cabeza. ¿Cómo? ¡Ah! 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 No avanza! No avanza, eh! O sí. O sí. O sí. Sí que parece. ¡Ah! 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 ¿Ah! ¿Qué pasa haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Coprieta el juego! ¡Ah! 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 Pero... ¿En serio? ¿Este es el final? Joder qué mal, ¿no? Bueno pues... Se... Se abrieron los infiernos. Ahora estamos todos muertos. Bien El combate es lo peor del juego Y es un juego basado un poco en el combate Así que, meh Exploración no hay ninguna Entonces al final me he sentido como si estuviera jugando Un walking simulator de estos Así que Bien Bastante bien No sé, bien, disfrutable Se puede, se puede ver Se puede jugar Pero bueno El combate al principio Es un poco duro, eh Si, lo he dicho Es más bonito que bueno jugablemente Tampoco me ha parecido La grandísima cosa y tiene rejugabilidad cero O sea que Tampoco es porque no hay Lo único coleccionable son las chorradas esas Para el Para las armas y tampoco hace falta tenerlas todas Porque para qué Bueno Me dejo con un sabor de boca Como arenoso En plan, bueno No creo que haya nada al final Pero eso que dejo los créditos Y ahora voy a mirar ese Ese libro de arte De Dark Souls Es un mid-starter Bueno, lo voy a pillar ahora mismo A ver La pregunta es que tío Tío, qué mazo, eh Qué marzo Bueno, créditos que no se pueden pasar mal, eh Eso ya de por sí Eso ya de por sí No va a acabar esto Ah, vale Ahí ya ¿Estos son los kick starters? No pueden ser Hostia, me los vas a poner poco a poco Pero, bro ¿Qué? ¿Quién coño es esta gente? De Nodding Headegg Dogos And by no men less you Your over-overloved fans Ah, vale Que no hay música Ah No sé, tío Está bien Pero, uff Esperaba Cuando pintaron el trailer Se veía más 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 rechulón Pero bueno Ala Se ha acabado el Ray A otra cosa Próximamente Más cosas No sé ya Ya lo que viene Pues probablemente Alguna otra cosa del Game Pass Sigo jugándolo Porque hay un montonazo de juegos Que tengo en el Game Pass Así que nada Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós